Desde el 2013, el arte y la cultura han escapado de los teatros y de los salones de exposición para adentrarse en los barrios marginados y las veredas de la periferia. La quinta versión del Festival de Mucaramanga permitió el encuentro de una gran diversidad de manifestaciones artísticas. Más de 300 artistas de distintos puntos del país se dieron cita para aportar a la construcción de un nuevo modelo de sociedad, donde el arte y la cultura aporten al desarrollo humano y a la conciencia. Así, se teje un movimiento cultural nacional artístico por la circulación y disfrute del arte por y para el pueblo, incentivando la imaginación, la expresión simbólica y la memoria histórica.